y déjenme nada más me hago más pequeño en él la cámara para poder empezar a ver lo que vamos a ver el empezar a ver lo que vamos a ver empezar a ver el tema todo lo que preparé para este estos lives que van a tardar alrededor de no sé probablemente cuatro ediciones lo tengo programado para que funcione en cuatro ediciones pero no sé realmente cuánto nos vayamos a poder extender con respecto a este porque es una respuesta entre te puedo decir por qué no darte ciertos puntos específicos de por qué tu sitio web no vende y o darte la respuesta larga que es la que vamos a ver de por qué no necesariamente vendas sino que es parte de un que no necesariamente vendas sino que no necesariamente vendas sino que no necesariamente